Ahora yo lo veo bien. Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Nos están viendo? Bueno, la verdad que un gusto de nuevo tenerlos a ustedes y tener al equipo de Travax que nos está acompañando desde Madrid. Hoy estamos presentando un producto muy especial para nosotros, Europa Magnífica. Un producto que fue en cierto modo la base de nuestra programación en cuanto a producto diferente en el mercado. Ustedes vieron que en general ya varios años han salido la tapa de nuestro folleto, ha salido con el Mont Saint-Michel. Y justamente el de Europa Magnífica es el programa básico de nuestra programación que tiene al Mont Saint-Michel como uno de sus escenarios principales en cuanto a monumento histórico y a cosa diferente que podamos ofrecerle en un circuito por Europa. El programa que vamos a presentar hoy es la versión básica de Europa Magnífica, pero ya después también al final nos van a explicar bien, Félix, algunos detalles de cómo se combina para iniciar en Londres o para iniciar en París o para terminarlo en Venecia, en Roma o para terminarlo en Madrid pasando por Italia. O sea, todas las posibilidades que tiene este circuito de convertirse en un circuito por una Europa clásica, pero adicionando el Mont Saint-Michel que es un monumento tan importante y que no es tenido en cuenta en general en los circuitos por Europa. Tenemos presentes al equipo de TRAVAX, está Melchor Baxas, el director general, está Félix Serrán, el director comercial, está Fernando Sánchez Municio que es nuestro guía que hoy nos dará las explicaciones del circuito y está Ángel López, otro de los integrantes del equipo comercial que, bueno, cada uno va a hacer su parte y, bueno, queremos que la presentación sea lo más didáctica posible, que a ustedes le queden todos los conceptos. Pueden ir haciendo las preguntas a medida que quieran, las escriben y, o se les va a ir contestando en el momento, se les va a contestar al final, según si es en el momento es por escrito y si es al final va a ser hablado, si hay alguna pregunta que necesita alguna explicación especial. Y, bueno, ese es un poco el desarrollo de lo que va a ser la presentación. Como siempre, les recuerdo que el que quiera compartir imágenes, el que quiera compartir la difusión de lo que estamos haciendo en nuestras redes sociales, en Instagram de Stephanie.travel y TRAVAX Turismo y en Facebook de Stephanie Travel y TRAVAX Turismo también, pueden sacar fotos, compartir imágenes o lo que sea, no hay ningún problema, nosotros les agradecemos y nos ayudan también a la difusión. En lo que es nuestro Instagram, con el hashtag capacitaciones de Stephanie, la verdad que estamos teniendo mucho éxito por todo lo que ustedes comparten y los buenos comentarios y los agradecimientos que nosotros se los hacemos defensivos a ustedes porque son fundamental para nuestra subsistencia. Los dejo con Melchor para que nos salude y ya seguimos con la presentación. Melchor, gracias, bienvenido. Ahora, sí. Gracias, José. Es un placer para mí estar nuevamente con vosotros. Últimamente, como no puede ser de otra forma, virtualmente. Pero espero que dentro de poco pueda trasladarme a Córdoba, pueda saludaros personalmente, pueda abrazaros. Eso realmente va a ser una gran ilusión porque eso también va a significar que todo ha vuelto a la normalidad. Y cuanto antes, mejor, por supuesto. Creo que el circuito que os vamos a presentar hoy os va a gustar mucho. Que vais, después de la explicación que nos va a hacer Fernando, os va a quedar a todos las ganas de hacer el circuito y de conocer esa parte de Europa. Como dice Fernando, una Europa de cuento, de cuento de hadas, y que él lo sabe explicar muy bien. Para mí, solamente animaros. Pediros que tengáis el ánimo muy fuerte. Estos días son difíciles y cuesta mantener el optimismo. Pero para eso estamos. Para eso estamos. Eso es lo que debemos a nuestros clientes, lo que debemos a nuestro trabajo, lo que debemos a nuestro negocio. Nos gusta nuestro trabajo. Y por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo en estos momentos para mantener el espíritu alto. Y de esta forma, también nuestros clientes van a tener el espíritu y las ganas de viajar. Os dejo con ellos. Aprender mucho. Y sobre todo, un gran abrazo para todos y cada uno de vosotros. Gracias, Félix, Ángel, Melchor José. Buenas tardes a todos. Buenos días allá en América, en Argentina y en los lugares donde nos estén viendo. Entonces, soy Fernando. Soy uno de los guías acompañantes que formamos esta plantilla de trabas. Estamos ya como locos por salir a viajar con todos los clientes en cuanto se pueda ya. Y bueno, pues enseñarles todas las maravillas que tenemos aquí en Europa. De momento, pues lo que vamos a hacer es un tour, les quiero hacer a ustedes un tour con lo que van a ver los clientes en este Europa Magnífica para que sepan bien qué es lo que van a poder disfrutar los clientes y así se lo puedan transmitir. Hablamos de este tour llamado Europa Magnífica, que son seis países en 15 días, más allá de, como luego explicará Félix, poder sectorizarlo, unirlo con otro viaje, como también ha explicado José antes. Entonces, lo primero es que hay que decir que este nombre de este tour es muy justificado. A mí personalmente es de mis favoritos. Les cuento por qué, para transmitirles un poco esa misma ilusión con la que yo siempre intento transmitirle a los clientes cuando vienen. En primer lugar, porque se trata de un tour bastante tranquilo, relajado. En Travacs nos gusta, nos queremos diferenciar haciendo que el cliente vaya conociendo todo sin prisa, saboreando bien todo lo que ve y lo que vive. Y en segundo lugar, porque a diferencia de otro tour más importante de Travacs, que es el de Eurísima, este tour dura tres días menos, no pasa por Italia, aunque siempre se puede unir con el Eurísima, ir a Italia, por supuesto, pero sí que pasa por algunos de los países y lugares con más encanto de toda Europa. Hablamos de la Europa más tradicional de todas. ¿Por qué digo esto? Porque visitaremos los lugares que habitualmente nos referimos, como antes decía Melchor, lugares de cuento. Los típicos del centro norte de Europa, porque justo en esas zonas donde tenían lugar todos aquellos famosos cuentos tradicionales, del siglo XIX que todos conocemos, en los que salían esos paisajes, casitas típicas de ladrillo, con sus tejaditos, sus callecitas, sus puentes. Hablamos de ciudades como Brujas, Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Estrasburgo y, por supuesto, también la gran ciudad de París, que está presente en casi todos nuestros tours, o Madrid, donde empieza todo el recorrido. Y, sobre todo, el punto fuerte y orgullo de Travacs, la única agencia que va al Mont Saint-Michel, como antes bien comentaba José Antonio. Un lugar mágico del que luego les hablaré. Eso es lo que vamos a ver, todo esto es lo que vamos a ver en este tour. Y vamos a empezar lo primero, antes de entrar de lleno en cada etapa, con este mapa, en el cual me gustaría explicarle algunas cosas, porque son algunas dudas que muchas veces tienen algunos clientes. Lo primero, obviamente, ya saben que el recorrido por todas estas ciudades se hace siempre en nuestro bus, en nuestro colectivo, lo cual tiene la gran ventaja, obviamente, de hacer parada en ciudades por el camino que no veríamos, si no fuéramos por carretera, lógicamente. Por eso, en algunas ciudades, como ven, estaremos, el numerito que viene al lado de cada ciudad, estaremos tres noches, por ejemplo, en París, en otras ciudades dos noches, como en Ámsterdam, en otras una, y en las más pequeñas, donde ven que no hay ningún número, pararemos unas horas, lo necesario para poder ver el centro de las mismas, incluso poder almorzar en cualquiera de sus muchos restaurantes. Por eso, para que el cliente se haga una idea del tiempo que nos llevará a cada trayecto y no se asuste, va a aparecer en nuestro catálogo y en esta presentación el número de kilómetros aproximado que se hará cada día, teniendo en cuenta que el bus va a un máximo de 100 kilómetros por hora y que haremos paradas cada aproximadamente dos horas para estirar las piernas, para ir al baño, tomar un café, comer algo. Entonces, más o menos, paradas que duran entre 15 y 50 minutos, depende de las necesidades. Con eso se puede hacer una idea de cuánto puede durar cada trayecto. Que nadie se preocupe por los trayectos más largos. Los guías nos preocuparemos siempre de que los clientes estén entretenidos, les contamos siempre historias, curiosidades de cada país y ciudad por los que pasamos. Es muy importante que ellos entiendan bien dónde están y, sobre todo, que vayan entretenidos esos ratos. Tranquilos también que les dejaremos descansar. No vamos a estar todo el rato hablando para que no duerman. Les dejaremos también dormir, que lo querrán hacer. Así que nada, empezamos con este tour virtual, con el primer día, el día 1, miércoles, la salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid, con noche a bordo. Poco más añadida aquí. Verán que los primeros días hasta París es muy parecido el programa al Eurísima. A partir de ahí cambia todo totalmente. Como digo, vamos a lugares totalmente diferentes que el Eurísima, que es el otro Grand Tour de Travacs. Día 2, jueves, llegamos a la ciudad de Madrid. Aquí vemos una foto de la terminal 4 del aeropuerto de Madrid. En este sentido, siempre es importante recalcar a los clientes que, por supuesto, a la salida del vuelo en cada aeropuerto al que lleguen desde América, tras recoger las maletas, siempre habrá una persona con un cartel de Travacs esperándoles para llevarles desde el aeropuerto al hotel. Siempre es importante que los clientes busquen bien a esta persona, que no se pongan nerviosos. A veces hay mucha gente en el aeropuerto y no los encuentran a la primera. Esa persona les llevará al hotel, como ven, o en uno de estos buses o en uno más pequeño, si es un grupo más pequeño. Estos son los buses que nosotros utilizamos, los colectivos que utilizamos nosotros para hacer estos trayectos por toda Europa. Este, por ejemplo, otro más largo, ya que contamos con una flota de diferentes tamaños de buses modernos para garantizar la comodidad y, sobre todo, la seguridad del cliente. Y, bueno, en este primer día que llegamos a Madrid, haremos el check-in y tendremos el resto del día libre. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para pasear por Madrid, una ciudad con mil calles y monumentos muy bonitos que se pueden ver a pie perfectamente, como la famosa Gran Vía, ideal para hacer compras, la avenida central de Madrid con tiendas, teatros, musicales, cines, de todo. O, para los fanáticos de las compras, visitar uno de los grandes malls, como este que está muy cerquita de Madrid, que nos piden mucho, si lo prefieren los apasionados de la historia, acercarse a cualquier ciudad cercana a Madrid, como Ávila, Aranjuez, Segovia, que vemos aquí con su famoso acueducto de la época romana, porque no solo en Italia tienen cosas romanas, también en España tenemos. Por supuesto, para todos, disfrutar de la gran noche madrileña, la diversión, la vida que ofrece la capital de España, para mí es la ciudad que nunca duerme, aunque digan eso de Nueva York, yo creo que es Madrid la ciudad que nunca duerme. Tiene una cantidad de bares, restaurantes y lugares para bailar, escuchar música, mayor que cualquier ciudad de Europa. Sin duda, para mí, es el punto fuerte de Madrid. Y en Madrid, tanto en Madrid como en el resto de ciudades a las que vamos a ir, también tengan en cuenta que hay mucha gente siempre por las calles, por los bares, y a este respecto es importante recalcar también a los clientes que en toda Europa hay muchísima seguridad. Tranquilos que nunca van a sufrir un atraco, violencia, nada. Lo único, como mucho, que hay que andarse con cuidado en todas las ciudades y países, sobre todo en aglomeraciones de gente, los carteristas, que son muy hábiles y a uno le roba las pertenencias, así que se den cuenta. Sin ninguna violencia, pero sí que uno lo sepa. Así que no se preocupen que la seguridad en Europa es muy buena, es un contenido de 100% seguro. Día siguiente, si no han podido ver todo lo que hubieran querido, no se preocupen, porque tenemos el día completo para ver Madrid tras el desayuno. Recuerden que el desayuno buffet libre siempre está incluido en todas las ciudades, de todos los tours. Y tras el desayuno, los clientes se unen por primera vez. La recepción del hotel habrá un cartel que indicará la hora del desayuno y la hora a la que todos han de estar abajo para recibir al guía local, con la que subirán al bus y harán la panorámica de Madrid en nuestro bus, viendo lugares tan bonitos como esto, la Gran Vía y su edificio de Metrópolis. O en este vídeo ya podemos ver la Puerta del Sol, kilómetro cero de España, con su enorme reloj. Aquí vemos al fondo el Banco de España. Siempre digo para los fans de la Casa de Papel, podrán ver dónde está realmente el edificio del Banco de España. O ahí el edificio de Telefónica, que también sale en otra famosa serie de Netflix, Las chicas del cable, que creo que también la ven mucho por allá. En fin, lugares conocidos para algunos, aunque sea por televisión. Y por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid, una de las municipales más bellas del mundo, con su fachada totalmente blanca de estilo ecléctico. También verán, por ejemplo, la Torre de Madrid, con la Plaza de España, que aquí la tienen, con Don Quijote, Sancho Panza, Cervantes, mirándoles el Palacio Real de Madrid, que es el más grande de Europa, con 3.500 habitaciones. Es el doble de grande que el de la Reina de Inglaterra. Y la Catedral de la Mudena, que está pegada al Palacio, o la Plaza de Colón, que tiene ahí, de las más grandes de Madrid. O la Plaza de Toros de las Ventas, que caben 25.000 personas y que arquitectónicamente es una belleza, aunque a uno no le gusten los toros. La Puerta de Alcalá, que es el símbolo por excelencia de Madrid, que está al lado del Parque del Retiro, que es una maravilla de parque, para mí el más bonito de Europa. La fuente dedicada al dios Neptuno, el dios romano del mar, que aquí es donde celebran los seguidores del Atlético de Madrid y sus títulos, ya saben, el equipo del Cholo Simeone. Y, por supuesto, a unos pocos metros, la preciosa fuente de la Cibeles, dios agrega la madre tierra. Y al fondo, como ven, el ayuntamiento que veíamos antes, blanco, blanco, como la camiseta del Real Madrid, que es el primer equipo de Madrid, ya saben, uno de los mayores activos de la ciudad y del país, que atrae a muchísima gente. Y eso nos lleva a la continuación de la visita, porque aquí es donde entra la primera visita del Europac, que es la panorámica. Los pasajeros tendrán, que tienen Europac, irán hasta el templo del Real Madrid, el majestuoso Santiago Bernabéu, cuya entrada a su interior y paseo por el museo para ver todos los trofeos, incluso Pichada del Césped, está incluida en este Europac. Un lugar que, aunque a alguien no le guste el fútbol, le impresionará mucho. Es como el Coliseo de Roma, pero del siglo XX. Yo siempre lo digo, yo no soy de Real Madrid, yo soy del Barcelona, que es el máximo rival, pero he de reconocer, este es el estadio más espectacular que yo he visto en mi vida, sin duda, sobre todo por dentro. Me parece una cosa increíble. Vale la pena verlo por dentro, aunque a alguien no le guste el fútbol. Los argentinos saben a lo que me refiero, el fútbol es una religión también aquí en España. Y bueno, es una maravilla. Que me perdonen los seguidores del Barcelona, pero es una maravilla. Es que todo hay que decirlo. Esta visita sigue, además, no solo termina aquí en el Santiago Bernabéu, sino que sigue a una de las ciudades más bellas de España, Toledo. Toledo es una ciudad que está a una hora de Madrid aproximadamente. Fue capital de España del siglo XVI. Es la ciudad de las tres culturas donde convivieron en paz cristianos, judíos y musulmanes. De las ciudades que más gustan a los clientes y de las más bonitas de España y del mundo. Aquí vemos una panorámica de Toledo. Aquí vemos su catedral terminada en el siglo XV. Por dentro probablemente la catedral del mundo con mayores tesoros. Es un museo con cuadros, piezas de arte. Por ejemplo, su altar. Fíjense qué dorado. Aquí vemos su coro. Qué maravilla. En fin, un lugar increíble. Toledo con unas callecitas llenas de tiendas adoquinadas, calles estrechitas, llenas de encanto. Aquí, por ejemplo, pueden ver otra panorámica de la ciudad porque está en un desfiladero en el río Tajo, el más grande de España. Da una impresión tremenda. Y en esta ciudad magnífica, la ciudad imperial, es donde tenemos también un almuerzo incluido. También dentro del Europac, almuerzo incluido, comida típica española, que suele ser paella, para que prueben lo mejor de aquí, que es lo que más gusta. Y, bueno, después de este tiempo libre, quedará la guía local, después del tiempo libre, la visita, la vuelta a Madrid. Volvemos a Madrid en nuestro bus para ya despedirse de la ciudad, disfrutar de la noche del viernes, que como digo, pues Madrid es una de las ciudades más impresionantes para ello. Porque el día 4, sábado, es cuando yo, guía acompañante, me uno al grupo, abandonamos Madrid para dormir en otras ciudades y comienza nuestra labor de acompañarles y gestionar toda la logística del viaje por Europa. Y paramos, lo primero aquí, como ven, en la playa, en San Sebastián, llamada así en honor al famoso soldado martirizado por las flechas, por fetas con los romanos, también llamada la bella Easo. Easo era una ciudad que había hace 2.000 años y bella porque es de las más bellas de España. Mucha gente dice que incluso la ciudad más bella de España es San Sebastián. Una ciudad a la orilla del mar, donde uno de sus mayores atractivos es la famosa Playa de la Concha, que ya ven ahí, llamada así porque se asemeja a la Concha de un Molusco. Una playa preciosa que tiene en su paseo marítimo las viviendas más caras de toda España, para que se hagan una idea de lo lujosa y a la vez tradicional que es esta ciudad. Estaremos aquí unas horas, veremos lugares muy bonitos como este Hotel María Cristina, al fondo donde se han alojado grandes personajes, sobre todo del cine, como Hitchcock, Spielberg, Grace Kelly, porque aquí se celebra en San Sebastián uno de los festivales más importantes del mundo de cine. Aquí vemos la iglesia de los pescadores, que está en la zona antigua, en la que les recomendaré a los clientes tomar el clásico vino de la región, vino blanco, y por supuesto los clásicos pinchos, esos pequeños aperitivos preparados con pan y mil tipos de comida diferente, típicos del norte de España. Y es que por supuesto, como decíamos en Trabax, creemos que es muy importante que los clientes se sumerjan en las tradiciones, en las costumbres de cada lugar al que vamos, y para eso estamos los guías, para recomendarles todos estos lugares, como yo siempre digo, para que se conviertan en viajeros y no solo en turistas. No queremos simplemente que vengan, hagan la foto y vuelvan al bus de vuelta. Así que nada, después de este tiempo libre, de enseñarles estas cosas, regresamos al colectivo para empezar, para continuar nuestro viaje, porque vamos a llegar a Francia, vamos a llegar al país más grande de la Unión Europea, pegado a España, y llegaremos a un precioso paraje de montaña, donde hay un pueblecito que hace 150 años, una niña tuvo varias apariciones de la Virgen María en una gruta, y sobre esa gruta se construyó este impresionante santuario que ven aquí. Hablo claramente de Lourdes, llegaremos para que los que tengan el Europa contratado, tengan la cena incluida en el restaurante del hotel, que ya tendremos hambre, para al terminar poder acudir a la famosa procesión de las antorchas. Lourdes es un pueblito, en cinco minutos se llega a cualquier lado, es muy recomendable acercarse a ver esta procesión, o si no hay procesión porque hace frío, es invierno, e igualmente el santuario está siempre iluminado, es una maravilla, y la gruta siempre está llena de gente para ver a la Virgen y para poder tomar agua, que dicen que tiene propiedades curativas para los fieles. Después de esto nos vamos a dormir aquí en Lourdes, y al día siguiente seguiremos recorriendo Francia. Día 5 domingo atravesaremos los campos de Aquitania y del río Loira, esos paisajes con colores amarillos y verdes en los que se inspiraron tantos pintores como Vincent van Gogh, por ejemplo. Llegaremos a París a media tarde, sobre las 6 aproximadamente, haremos el check-in, haremos la mejor bienvenida posible a la ciudad de la luz. Se llama así porque fue la primera del mundo con luz puesta por la municipalidad en las calles, con farolas de gas, luego ya eléctricas, y que años después la convirtieron en la ciudad del mundo con mejor iluminación, y es que todos los monumentos están iluminados de una manera tan espectacular, que hacen que la ciudad sea aún más bella de noche que de día. Y aquí al lado de este puente y de este palacio que ven al fondo donde está enterrado Napoleón, muy cerquita está el gran símbolo de París, ya saben cuál es, la famosa Torre Eiffel, casi símbolo de Francia, de Europa, con sus 324 metros, la gran dama de hierro, que no solo nos conformamos con verla por fuera, sino que es verdaderamente impresionante verla desde abajo, como aquí ven, y subir por su esqueleto de hierro, por su cuerpo, y poder observar desde el mirador, que está en el segundo piso, todo París iluminado. Esto es una novedad de este año, la subida a la torre para ver París iluminado, que en mi opinión creo que es muy buena idea, mucho mejor, porque se ve París más bello y es mucho más mágico. Los que vengan enamorados o de luna de miel, eso va a ser un sueño para ellos, y para todos en general, para adultos, niños, para todos. Y además, el Europac incluye también que a la vuelta del hotel tendremos un paseo por esos lugares, esas calles de París donde están esos monumentos iluminados para poder verlos de cerca. Ahí vemos el Arco del Triunfo, con su famosa avenida Los Campos Elisios, la avenida más selecta de Europa, la más elegante, el Puente Alejandro III, el más lujoso, yo creo que del mundo, o el edificio del Ayuntamiento, abajo a la derecha, que es uno de los más bellos del mundo. Así que nada, llegamos al hotel, dormimos, porque al día siguiente nos toca ver París de día esta vez. Así llegamos al día 6 lunes y tras el desayuno vendrá la guía local y empezaremos esta panorámica por la ciudad de París, una enorme ciudad, con nuestro bus para ver cosas como esto. El obelisco egipcio, que es el monumento más antiguo de París, 3.000 años de antigüedad, en la plaza de la Concordia, la más grande de la ciudad, donde estaba la guillotina, donde cortaron la cabeza a Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Obviamente, Los Campos Elisios, con el Arco del Triunfo de Napoleón al fondo, el impresionante Palacio de la Ópera, probablemente la más bella de las óperas que se pueden ver en el mundo, el Panteón, donde están enterrados los grandes hombres y mujeres de Francia, escritores, científicos, o el Palacio del Louvre, antigua residencia de Reyes y hoy en día uno de los museos más famosos del mundo. Y tras esta visita panorámica en bus, una cosa que está también dentro del Europac, que es los Bateau Parisien, es decir, el paseo precioso de una hora y cuarto aproximadamente. Luego nos explicará bien Ángel en qué consiste todo lo del Europac. Y un paseo que empieza en la Torre Eiffel, a la cual podrán fotografiar perfectamente desde ahí, una fotografía muy bonita. Y un paseo que nos encanta a todos los clientes. Muchos monumentos de París están pegados al río y se ven espectacularmente desde el barco. Tras este paseo que dura una hora y cuarto aproximadamente, nos dirigiremos en nuestro bus a un lugar que generalmente en otras agencias hay que pagar para llegar allí en una visita opcional. Pero aquí no, aquí tenemos la comida incluida también en el Europac en la colina de Montmartre, el Monte de Marte o Monte de los Mártires, una colina que alberga el barrio más típico parisino, el barrio bohemio, el barrio de los pintores. Trabax es la única agencia que incluye el almuerzo ahí. Es decir, que los clientes no tienen que pagar porque nadie les lleve allí, no tienen que ir ellos solo por su cuenta. Nosotros les llevamos y los que tienen el almuerzo incluido lo tendrán en este precioso lugar, que ahí ven un restaurante típico, típico parisino, más típico imposible, un antiguo cabaret que hoy sirve comida típica francesa y que de todos los almuerzos es sin duda los que más éxito tiene porque además sirven un vino francés buenísimo. Entonces, el resto de la tarde los clientes quedan contentísimos. Después del almuerzo libre, del almuerzo tiempo libre, para poder visitar este pequeño pero imprescindible barrio, que es el claro ejemplo del país bohemio, con su plaza de los pintores que aquí ven o la famosa basílica del Sagrado Corazón que se puede visitar por dentro también, es una maravilla. Y después de esto, pues algunos clientes querrán quedarse por allí, otros querrán ir al centro, otros querrán volver con nosotros al hotel a descansar un poco y tomar fuerzas para un evento opcional en el que yo siempre me quiero detener especialmente porque para mí y para todos los clientes, lo digo por experiencia de varios años, es la visita opcional que más éxito tiene siempre. Si una persona va a París y no ve uno de sus cabarets, es como si no hubiera ido a París. Y de los que hay en París, el Lido, que está en los mismísimos Campos Elíseos, que es la avenida más selecta y elegante de Europa, y en el que caben mil personas en este lugar, todo el mundo siempre sale muy contento. Muy contento. Se lo digo por experiencia, de verdad que no es porque me lo inventes, porque siempre está comprobado que es un espectáculo único en el mundo que combina el cabaret moderno con bailes, música, voz en directo, luces, fuego, efectos audiovisuales, patinaje sobre hielo, en fin, dos horas de espectáculo que el espectador no puede dejar de mirar en ningún momento y cuando sale el 100% están mucho más que felices. Sin duda alguna, la noche que más se divierten de todo el tour, la noche más divertida. Hay que tener en cuenta además que nosotros ofrecemos dentro del precio de la visita opcional el traslado de ida y vuelta, que a esas horas de la noche es más complicado encontrar transporte público, el asiento en primeras filas, que es un acuerdo que tiene el Lido contra Vax, y media botella de champán francés por persona, que créanme, es más que suficiente. Van a ver aquí ahora un vídeo, como digo, una auténtica maravilla, el único de París que se renueva cada pocos años, el único con cantantes en directo, escuela de Berets que luego van por el mundo, por Las Vegas y demás. Es el único que cuenta una historia durante el show, además, por las calles de París, ya que el espectáculo actual está dedicado a las maravillas de París, así se llama. Está hecho por el italiano Franco Dragone, que es el director artístico del Cis du Soleil, el Circo del Sol. Así, si uno en el Circo del Sol y el Caballet le sale, pues yo creo que el espectáculo más elegante que van a ver nunca. Si lo han visto en Las Vegas, no tiene nada que ver. En París es muy distinto, es más auténtico, y siempre digo lo mismo a los clientes. Si cuando alguno viene diciendo que es que a mí eso de los bailes no me gusta, siempre digo, ya verán, como le va a gustar, me apuesto con usted una cena, y al final siempre gano la cena yo. Eso es así. Así que, bueno, una visita que se queda en la retina, y además, cuando termina, los clientes están felices y quieren irse de fiesta, quieren continuar la fiesta, algunos se van de fiesta, otros se van a descansar, porque al día siguiente, el martes, tenemos un día muy tranquilo, que es el día libre, en el que, para que los clientes sepan qué hacer y no se queden dando vueltas por París y saber dónde ir, que es una ciudad muy grande, les recomendamos y ofrecemos la posibilidad de llevarles a una visita guiada por el barrio central de París, la isla de París, como ahí ven en medio del Sena, el lugar donde nació la ciudad, que es el barrio de París, con más monumentos y lugares preciosos por metro cuadrado. ¿Todo es alrededor de qué? La famosa Catedral de Notre Dame, a la que ahora mismo no podemos entrar porque está en reforma tras el incendio, pero por fuera está perfectamente, y la guía local nos puede explicar todos los secretos, todas las historias, todas las leyendas que circulan alrededor de la catedral y de todos los lugares impresionantes que hay alrededor de ella. Y después de esto, pues otra de las visitas más ansiadas que todo el mundo quiere y que recomendamos también enormemente, después de la Torre Eiffel, de la Catedral de Notre Dame, el siguiente monumento más visitado de Francia es Versailles, el palacio más lujoso del mundo, en el que se basaron todos los demás. Iremos con guía que nos explicará todos los detalles, anécdotas y sobre todo los cotilleos de aquellos reyes que vivían aquí en ese palacio, lo veremos por dentro, que es una auténtica maravilla, veremos los aposentos donde dormían, la galería de los espejos, o por fuera, como los famosísimos, jardines de Versailles, los más lujosos y famosos del mundo. Es muy importante recalcar que esta visita incluye el traslado de ida y vuelta a la misma puerta al palacio, ya que ir en transporte público es muy complicado, incluye entradas reservadas sin hacer filas al palacio y los jardines, incluye radios personales para cada uno, incluye también guía local propia, que nos explicará absolutamente todo. Es importante recalcarlo porque a veces algunos clientes vienen con reservas ya hechas desde casa y les suele coincidir con otras actividades y se pierden el resto de cosas, y al final se van descontentos por esto porque se han perdido cosas. Entonces, es importante que les digan que esto aquí ya lo pueden reservar, cuando vengan lo reservan, nosotros nos encargamos de todo, ellos simplemente se encargan de disfrutar. Después de Versailles volveremos a París, tendremos noche libre para despedirnos de la ciudad de la luz, porque al día siguiente, decía antes, uno de los orgullos de Trabax, el impresionante Mont Saint-Michel, el monte de San Miguel, después de la Torre Eiffel, Notre-Dame y el Palacio Versailles, el siguiente lugar más visitado de Francia. ¿Por qué será? Pues porque hablamos de una pequeña isla montañosa en la desembocadora de un río en la que se empezó a construir en el siglo X una abadía de enormes dimensiones con murallas, torres, casitas alrededor, un conjunto arquitectónico que está considerado una de las mayores proezas de la arquitectura mundial que se ha hecho jamás. Aquí durante siglos venían escritores para inspirarse, magos, alquimistas, yo no me canso de verlo cada vez que voy, los clientes siempre quedan maravillados. Aquí dejaremos unas horas para hacer miles de fotografías, para comer en cualquiera de los tantísimos restaurantes. En fin, un lugar absolutamente único en el mundo que todo el que va lo admira. Es imposible que no te guste, yo no conozco a nadie que no les haya gustado. Es uno de los lugares con más encanto de Europa, un lugar mágico y como digo, solo Travacs es la única agencia que va a visitar este sitio. Y después de visitar este bonito lugar, como ven ahí con el reflejo en el mar, veremos, iremos, continuaremos por la famosa región de Normandía para llegar a su capital, Caen, donde tenemos el alojamiento. Al llegar podrán perfectamente los clientes darse un paseo por el centro, llegar al castillo que está al lado del hotel y la famosa abadía de los hombres que vemos aquí mismo construida por el hijo de Guillermo el Conquistador como condición para que la iglesia le dejase casarse con su prima, que por cierto ella tuvo que construir otra también, la de las mujeres que está al otro lado de la ciudad. Por supuesto se puede cenar en cualquiera de sus múltiples restaurantes, por ejemplo aquí a la orilla del río. Aquí en Caen tendremos el alojamiento, descansaremos. Y el día siguiente, día jueves, cambiamos de país, visitamos nuestro tercer país, pasamos de la República Francesa al Reino de Bélgica, que es uno de los países más céntricos de Europa, de los tres que forman la zona conocida como Benelux, la zona con mayor poder adquisitivo de Europa. Benelux, B de Bélgica, Né de Netherlands, que es Holanda o Países Bajos, Lux de Luxemburgo. Y a la hora de comer estaremos llegando a su capital, la capital de Bélgica, Bruselas, que ya ven ahí, también capital de la Unión Europea, siempre hablamos de Bruselas como sinónimo del gobierno de la Unión Europea, porque aquí están la mayoría de los edificios administrativos de la Unión. Una ciudad en la que lo mejor para ver es su centro histórico, una maravilla que se puede ver caminando tranquilamente, porque combina la belleza histórica típica del centro de Europa con gente, tiendas, restaurantes. Aquí vemos un punto más céntrico, la famosa Gran Place de Bruselas, la plaza central, para mí probablemente la más bella del mundo. Decenas de edificios lujosos, llenos de oro, que como pasa en Versalles, cuando uno mira de frente, si da el sol, le refleja, no puede casi ni mirar, se queda ciego, de tanto oro que hay. En esa foto, además, se puede ver en el suelo el tapiz de flores. Ese tapiz lo ponen cada dos años, en agosto. Entonces, es complicado siempre encontrarlo. Este año no sabemos si lo van a poner. Igualmente, la plaza por sí es bellísima, con flores o sin flores. Además, siempre dentro de la plaza hay algún concierto, un evento, una muestra artística. En Navidad, por supuesto, ponen un árbol gigante con unos adornos preciosos. Visitar Europa en Navidad, eso sí que es estar dentro de un cuento de hadas, porque la iluminación que ponen en todas las ciudades de Europa en Navidad es impresionante. Es como estar en un sueño, y yo lo recomiendo siempre muchísimo, también venir en Navidad, en cualquier época del año, pero Navidad es bellísima. Aquí vemos Bruselas, como decíamos, a la hora de comer llegaremos y, por tanto, le diremos a los clientes qué es lo que tienen que ver, lo interesante para ver, dónde comer. Por ejemplo, una cosa muy interesante para ver, el símbolo de Bruselas, ¿cuál es? Pues una fuente pequeñita de una figura de 65 centímetros de altura que representa a un niño, el famoso manéquen pis, que significa básicamente pues el niño meón. Una figura sobre la cual giran muchas leyendas de quién es ese niño. Unos dicen que era un príncipe que haciendo pipí sobre una mecha encendida de dinamita consiguió salvar la ciudad. Otra leyenda habla del hijo de un gran mercader que visitó la ciudad y se perdió y todos los vecinos ayudaron al mercader a buscarle y le encontraron pues en un parque haciendo pipí. Y como agradecimiento el mercader mandó construir esta fuente. En fin, mil leyendas para el símbolo de Bruselas que como ven, tranquilos, echa agua. Es una fuente que echa agua, aunque eso sí, en la fiesta de la cerveza echa cerveza y cuando es vino lo que sale es vino. En fin, también se pueden ver en Bruselas las bellísimas galerías de San Huberto llenas de tiendas de lujo, de muebles antiguos, cafeterías o la imponente Catedral de Bruselas de un estilo gótico parecido al de la Catedral de Notre-Dame de París. Y por supuesto, como será la hora de comer, les recomendaremos a los clientes lo más típico de Bélgica que encontrarán en todos los restaurantes. Lo primero, la cerveza, lo mejor sin duda alguna de este país. El país con mayor tradición cervecera del mundo. Hablamos de más de 1.200 marcas de birra distintas. Casi 500 tipos distintos de cerveza, solo en este pequeño país. Las papas fritas, que mucha gente piensa que los inventaron los franceses porque se llaman French fries, pero no, no le digan nunca son belgas porque se llevan muy mal con los franceses. Pero es que los belgas también hablan francés y los ingleses se creyeron que eran franceses, pero no, eran belgas los que las inventaron. O los mejillones con papas fritas, los choros, creo que lo llaman también en algunas partes de América. Es el almuerzo más típico de Bruselas. Y para los más golosos, el mejor invento de los belgas, sin duda, el gofre o el back waffle que se puede encontrar en cualquier esquina de la ciudad por diferentes precios a partir de un euro según los toppings que quiera cada uno ponerle, es decir, según cuánto quiera engordar. Y nada, después de esto iremos con nuestras barrigas ya bien llenas al bus para seguir recorriendo Bélgica ya que el alojamiento lo tenemos en la ciudad de Brujas. Otro de los puntos fuertes de Trabax, que es la única agencia que duerme en Brujas para poder tener al día siguiente la visita incluida y no haya que pagar por ella. Es decir, la visita de Brujas está totalmente incluida dentro del precio. Llegamos a última hora de la tarde para que los clientes que quieran puedan ir al centro histórico, pasear por una ciudad que probablemente para mí yo creo que es el mejor ejemplo de lo que decía de ciudad de Cuento de Hadas. Es la expresión que más repiten todos los clientes cuando la ven, Cuento de Hadas, a pesar de que se llama Brujas, pero que no les engañe el nombre, Brujas no significa lo que piensan, Brujas significa puentes en el idioma flamenco que es el idioma que se hablaba en Bélgica cuando formaba parte también del Imperio Español. En fin, una ciudad que tiene un montón de canales con muchos puentes, por eso se llama así y además lo bueno de los hoteles con los que trabaja Travac en Brujas es que están muy cerca del centro y tienen un servicio de transporte muy muy barato a la plaza central que la ven aquí para que puedan ir, comer la típica comida de Bélgica o tomarse una buena cerveza. Y si no han querido verlo de noche porque estaban cansados, no se preocupen porque al día siguiente, el viernes, tenemos incluida la visita guiada como decía, que no hay que pagar por ella, está incluida, iremos al precioso Lago del Amor tras el desayuno, un lago que tiene una historia muy bonita de dos amantes, una leyenda, donde comienza el centro de la ciudad y donde comenzará nuestra visita porque vendrá el guía local, nos repartirá las radios y empezará una visita a pie, una visita por una de las ciudades con más encanto del mundo, sus casas, sus iglesias, sus calles adoquinadas, canales, puentes, ya ven qué bonito, aquí ven uno de sus famosos puentes que dan nombre a la ciudad, como digo, un paseo a pie, es importante decir que es una visita muy tranquila y relajada, se hace a pie porque los buses no pueden entrar por aquí, por esta ciudad tan pequeñita con calles tan estrechas y entraba, los guías nunca van corriendo, es una cosa que nos gusta que nos diferencie, como antes decía, es que todo se haga siempre con tranquilidad, no meter prisa al cliente nunca y esta visita es un claro ejemplo de ello, así, tras pasar por estos diferentes lugares y puntos de interés, llegaremos a la plaza central de Brujas, no parecida a la de Bruselas, pero muchos dicen que algunos incluso más bonita, lo que está claro es que tiene un enorme campanario que vemos aquí, que es el punto más céntrico de la ciudad y justo aquí terminará la visita guiada con el guía local, ahí yo daré un tiempo libre, un par de horitas en las que los clientes podrán ir a lo que más les haya gustado, por ejemplo, ver la Madonna con el niño de Miguel Ángel, visitar la iglesia de la Santa Sangre que tiene la sangre de Cristo dentro o, por ejemplo, ir a comprar el otro gran invento gastronómico que nos faltaba en Bélgica, mi opción preferida, ir a comprar bombones, inventados por el cocinero belga del rey de Francia, dicen que lo inventó para que el rey se tomara sus medicinas, las escondía dentro de estos cubitos de chocolate que cuando el rey los probó dijo, oh, sé bombón, es decir, esto está bueno, bueno, y ahí viene, bombón. Aquí en Brujas están las mejores tiendas de bombones de todo el mundo, aquí se inventaron. Y cuando terminen de hacer todas estas cosas nos volvemos a ver en esta misma plaza porque los que tengan el Europack, como ven ahí, tienen incluido el almuerzo para comer, ¿qué? Al lado, en la misma plaza, comer la típica comida de Brujas, carbonada flamenca, una carne de ternera hecha al carbón, cocida con cerveza tostada, por supuesto, acompañada con papas fritas y una gran cerveza belga y de postre, chocolate. Y después de esto, tranquilamente, volvemos al bus, otra vez, más gordos que el día anterior y pasaremos al país hermano, esto es, a Holanda. Dejaremos Bélgica atrás, llegaremos al país, a los Países Bajos, oficialmente, es como se llama, el país de los tulipanes y de los molinos de viento. ¿Y a dónde llegaremos? A su capital, donde llegaremos a última hora de la tarde y explicaremos, estaremos dos noches, por cierto, en Ámsterdam y explicaremos cómo llegar al centro de la ciudad para disfrutar de la noche del viernes en su centro histórico. ¿Cuál es su centro histórico? El famoso Barrio Rojo. No piensen que el Barrio Rojo, que mucha gente a veces viene pensando que el Barrio Rojo es un lugar de depravación, que pasan cosas malas. No. El Barrio Rojo es el barrio central de Ámsterdam, con sus colegios, sus iglesias y, por supuesto, sus miles de restaurantes, bares, discotecas y, sí, con lo que todos vienen con curiosidad de ver, las famosas vitrinas donde las chicas están trabajando, todas vestidas y con una cortinita echada cuando están trabajando. Obviamente, ya saben que Holanda es de los pocos países que tiene legalizada la prostitución para, de este modo, conseguir regular su consumo y su negocio, que todo sea sano, evitar problemas de sanidad y, además, pues, obviamente, ganar impuestos. Como digo, que nadie venga pensando que el Barrio Rojo es peligroso, al contrario, es el lugar con más policías casi de toda Europa y, desde luego, uno de los centros de ciudad más increíbles y entretenidos que van a ver en sus vidas. Muy recomendable. Será el día siguiente cuando vamos a ver Ámsterdam a fondo. Día 11, tras desayunar, vamos al centro de la ciudad a la que llaman la Venecia del Norte por sus tantísimos canales. Tomaremos un barquito que nos hará la panorámica y es que, en vez de hacer una panorámica en bus, como en la enorme ciudad de París o a pie, como en la pequeña ciudad de Brujas, en Ámsterdam la mejor manera de ver la ciudad es por sus canales. Lo bonito no está en aquellas calles que puede recorrer el bus, que no hay nada interesante y los clientes se aburren, sino en aquellas que no puede recorrer, es decir, las calles de los canales que se pueden ver en barco. Veremos las típicas casas holandesas desde ese barco, como las que se ven en esta foto, como ven de colores diferentes, de diferentes anchuras, las más estrechas pagaban menos impuestos, así que sabremos en cuáles vivían las personas más tacañas que querían pagar menos impuestos. Todas ellas casas construidas por los comerciantes, como me da con la crecida de los canales y las hacían, además, inclinadas muchas veces para que al subir la mercancía no rompiera las ventanas. Fíjense lo importantes que eran los holandeses en el siglo XVII cuando eran comerciantes que incluso en América crearon una sucursal de Ámsterdam a la que llamaron Nueva Ámsterdam, una ciudad que seguro que les suena porque años después vinieron unos comerciantes de la ciudad de York en Inglaterra y le cambiaron el nombre a Nueva York. Fíjense, Nueva York fue parte de Holanda en ese momento. En fin, todas estas curiosidades las iremos contando a los clientes. Continuará el paso de embarco que viene con la explicación de la historia de Ámsterdam por megafonía por estos canales con estos puentecitos, millones de bicicletas que es el transporte preferido de los holandeses porque es un país muy plano y cuando termine el paseo en el barco que está incluido todo para todos iremos también una visita también incluida para todos a una fábrica ¿de qué? De diamantes. A Ámsterdam se llama también la ciudad de los diamantes. Aquí es donde como ven este señor hacen los diamantes que la propia reina de Holanda viste creo que la conocen la reina de Holanda es argentina máxima zorregueta ella viste los diamantes de esta misma fábrica aquí nos explicarán cómo se hacen los diamantes y después los clientes tendrán tiempo libre para comprar si quieren diamantes los que tengan alguna deuda pendiente con sus esposas o recuerditos de cualquier tienda de alrededor de la plaza o tomar un café lo que quieran porque vamos a ver un tiempo libre después de la muestra esta y después de este tiempo libre es cuando llega la visita del Europack en Holanda una visita bellísima para ver una de las partes más bellas de Holanda vamos a ver los pueblos de Marken y Vollendam dos pueblos ahí tienen las coronas reales los pueblos de Marken y Vollendam dos pueblos pesqueros a los que llegaremos por un lugar impresionante fíjense aquí los polders es decir aquí vamos a entender por qué los Países Bajos se llaman Países Bajos es decir por qué Holanda que es sinónimo más o menos de Países Bajos se llama así y por qué es porque es un país que está casi todo su territorio la mitad de su territorio está bajo el nivel del mar y no estaría inundado se preguntarán ustedes pues sí efectivamente no vive bajo del mar como la sirenita el país estaría hundido si no fuera porque como dicen los holandeses Dios hizo el mundo pero Holanda la hicieron los holandeses y es que sus habitantes crearon estos polders llamados así que son las tierras que antes eran mar comenzaron a desecar todos los lagos los pequeños mares que había mediante diques por cierto diques en holandés se dice dam por eso muchas ciudades acaban en dam Amsterdam Rotterdam Bolendam y también con la ayuda de los molinos de viento por eso los molinos son el símbolo de Holanda y así pudieron utilizar esas tierras esos lagos como tierra fértil para sembrar en ellos lo veremos de camino a donde a Bolendam donde también intentaremos parar en una fábrica de quesos a ver si una granja de quesos a ver si nos invitan a un aperitivo antes de llegar aquí a Bolendam este pueblito un lugar que parece de juguete con su pequeño puerto sus barquitos sus gaviotas un pueblo precioso que vive de la pesca y que a diferencia de la mayoría de los que tiene a su alrededor se trata de un pueblo de religión católica no protestante y es que es famoso aparte de por su puerto por cosas como las ventanas de sus casas que son escaparates porque hacen los vecinos concursos durante todo el año a ver quién tiene las cortinas más limpias mejor planchadas las ventanas mejor decoradas con más flores es una cosa verdaderamente bonita y aquí en Bolendam tendremos dentro del Europack también incluido el almuerzo concretamente en esta calle principal en este restaurante que viene aquí en La Vaca una rica sopa de primero carne o pescado de segundo un lugar donde el trato es exquisito los meseros y meseras van con traje típico son muy simpáticos y la gente se lo pasa muy bien después del almuerzo tendremos un tiempito libre para por ejemplo hacer compritas de recuerditos que aquí son más baratos que en el centro de Ámsterdam y después de ello iremos a ver el otro pueblito pesquero Marken un pueblito que en este caso es protestante y veremos la diferencia entre ambas religiones los protestantes son personas que viven con lo necesario con lo justo no les gusta hacer grandes gastos y no tienen grandes lujos por eso les gusta que la gente pueda ver lo que hay dentro de sus casas y tienen siempre abiertas las ventanas abiertas las cortinas y nosotros pasaremos por casi sus jardines directamente y podremos ver incluso lo que lo que hacen durante el día a día normal ellos dentro de su casa es un paseo muy bonito que la gente sale verdaderamente maravillada y se quiere quedar siempre a vivir ahí en estos lugares si alguno no vuelve que sepa que es porque se ha quedado a vivir en Marken en Wollendam y después de esto si hace buen tiempo que en Holanda es muy habitual que llueva bastante sobre todo por las tardes podríamos programar una visita precisamente a un campo de molinos como este que ven en la imagen incluso si estamos en marzo o abril a un campo de tulipanes dos posibilidades que serían una visita opcional aparte como otras que hemos visto en París por ejemplo y que serían como digo te pago aparte después de toda esta tarde tan bonita volvemos a Amsterdam de vuelta tenemos tiempo libre para descansar incluso los que quieran volver al centro para despedirse de Amsterdam de la noche del sábado que es una noche muy divertida en la ciudad de Amsterdam y el día siguiente domingo día 12 ya estamos casi terminando pasamos al quinto día al quinto país de nuestro tour pasamos del reino de los Países Bajos a la República de Alemania el país más poblado de toda Europa con 80 millones de habitantes el más poderoso de todos los países de Europa y vamos a hacer este camino siguiendo continuamente el famoso río Rhin que es el río más importante de Europa no por ser el más largo sino por ser el que pasa por ciudades más importantes comercialmente hablando desde hace siglos y pasa por ejemplo por esta ciudad por Colonia aquí cuando llegamos a Alemania contamos siempre sobre todo los guías hablamos del siglo XX en Europa yo siempre digo que estos viajes son un viaje a través no solo del espacio sino sobre todo del tiempo hasta ahora hemos viajado varios siglos atrás en París por ejemplo o en Brujas aquí vamos a viajar un poco más cerca al siglo XX porque Alemania ya saben que fue triste protagonista de las dos grandes guerras que hubo en Europa en el mundo en el siglo XX la Primera y Segunda Guerra Mundial y en la Segunda fue cuando fueron bombardeadas muchísimas de sus ciudades como por ejemplo Colonia una ciudad fundada por los romanos hace 2000 años y que de la que después de la Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial prácticamente solo quedó en pie lo que ven ahí su catedral 157 metros de altura que la convierten en la catedral más alta de todo el mundo cuando se construyó era el edificio más alto de todo el mundo hoy en día es la catedral todavía más alta del mundo nadie la supera una enormidad de monumento que pararemos para ver aprovechando que la ciudad está de camino a donde vamos y donde vamos a pasar una buena parte del día y que es la parte más bonita del día que nos la va a traer la naturaleza entraremos en los bosques en los valles de Alemania donde hace el mejor clima en Alemania es muy difícil encontrar buen clima no solo hacer frío pero este es el único lugar casi de Alemania donde siempre hace buen tiempo y en verano hace un sol espléndido y aquí lo que vamos a hacer es bajar del bus y subir a uno de estos barquitos para visitar uno de estos valles donde los romanos hace 2000 años cuando llegaron a Germania y vieron que solo había cerveza instalaron esto que ven aquí los viñedos verticales para poder tener su vino que bebían ellos en Italia que era lo único que les gustaba eso da una idea del buen clima que hace por esta zona recorreremos este valle admiraremos sus montañas nos relajaremos tomaremos el sol incluso en la parte alta del barco o si queremos incluso podremos comer tranquilamente almorzar tranquilamente en el restaurante que sirve la típica comida alemana muy buena y recorreremos este valle el valle de Loreley que según cuenta la leyenda era una joven enamorada del señor de uno de los muchos castillos que vamos a ver en la cima de estas montañas y que como su amado no la correspondió pues no se le ocurrió otra cosa que tirarse desde la roca al río que pasó que se convirtió en sirena y desde entonces comenzó a vengarse de todos los hombres atrayéndolos con sus cantos de sirena hacia la cima de la roca y luego tirándolos al fondo del río que en esa zona alcanza los 200 metros de profundidad han visto que es simpática la mina en fin aquí ven la estatua de la sirenita que está al lado de la justo donde terminamos en el pueblito donde terminamos donde nos estará esperando nuestro bus para llevarnos a la última ciudad de este día que es la famosa ciudad de Frankfurt que está al ladito a pocos kilómetros ciudad económica más importante de Alemania sede del Banco Central Europeo sede de la Bolsa de Frankfurt como ven capital financiera casi de Europa con sus rascacielos de hecho la llaman Mainhattan porque el río que pasa por aquí que ven ahí en la foto es el río Main entonces la llaman así Mainhattan porque recuerda un poco a Manhattan a Nueva York en fin Frankfurt lugar donde nació también Goethe el escritor en alemán más importante de todos los tiempos donde vivía Heidi con sus padres antes de irse a los Alpes con el abuelo y en fin una ciudad que combina como ven los rascacielos con estas casitas del centro al cual es muy sencillo ir entonces les explicaremos muy fácilmente cómo ir a los clientes es muy rápido está muy cerquita para que puedan disfrutar también del centro de la ciudad y hacer unas fotos impresionantes porque al día siguiente saldremos temprano el lunes 13 ya es nuestro último gran día en este precioso tour y vamos a ver tres ciudades en tres países diferentes vamos a ir de nuevo recorriendo muy cerquita del Rhin el Rhin en esta parte este río hace frontera entre Alemania y Francia una parte que se llama Alsacia que durante muchos siglos ha sido objeto de disputa entre los dos países ha pasado de manos de unos a otros lo cual ha provocado que esta ciudad Estrasburgo tenga y las ciudades de alrededor tengan una mezcla de todos los estilos alemanes y franceses eso es una maravilla Estrasburgo que es la ciudad en la que vamos a parar la primera en la que pararemos es para mí junto con París la ciudad más bella de Francia sin duda y además es la segunda ciudad en importancia en nivel cultural de Francia por las universidades teatros óperas museos una ciudad bellísima que como pueden ver combina esa mezcla de estilos franceses y alemanes tradicionales otra clásica ciudad de cuento como antes decía y presidida por lo que ven ahí al fondo esa enorme catedral que está en una plaza muy pequeña y eso hace que parezca incluso más grande la catedral de Estrasburgo que es una auténtica maravilla aquí dejaremos tiempo libre para que la gente pueda darse una vuelta hacer mil fotos por muchos lugares bonitos de esta ciudad que se ve muy rápidamente porque el centro es pequeño y después volvemos a subir al bus porque al ladito de Estrasburgo a unos pocos minutos está otra ciudad de cuento Overnay aquí es donde tenemos el almuerzo incluido para las personas con Europac los que no tengan igualmente hay otras opciones para comer en el pueblo por supuesto veremos esta ciudad un tiempito libre y tranquilamente volvemos al bus para echarnos la siesta y llegar al sexto y último país que veremos en este tour el país neutral por excelencia Suiza país inventor del chocolate con leche de los relojes suizos del reloj de cuco de la navaja suiza del pelador de papas en fin de mil cosas aquí en Suiza recuerden que la moneda es diferente pero no se preocupen porque se permite pagar con euros y por supuesto con tarjeta también en cuanto a los pasaportes no nos van a parar siempre digo que los pasaportes es importante también que ustedes le digan a los clientes antes de viajar que siempre lleven una fotocopia del pasaporte por si algún día no lo quieren llevar encima es importante que el pasaporte lo guarden donde sepan que no lo van a perder a veces lo dejan en la caja fuerte del hotel muchos prefieren llevarlo siempre encima para no perderlo nunca lo importante es que lleven una identificación y si puede ser el pasaporte mejor si creen que lo van a perder y que va a estar mejor en la maleta pues en la maleta pero al menos una identificación y una fotocopia del pasaporte siempre ayuda mucho pues si nos para en carretera algún policía que quizás se aburre no tiene otra cosa mejor que hacer que pararnos al bus y pedirnos los pasaportes llegamos a Suiza como ven aquí un país bellísimo dominado por los Alpes y a esta ciudad Lucerna la ciudad más bella sin duda de toda Suiza que también por cierto se visita en otro tour en el Eurísima también de Travacs y otra de las ciudades que en otras agencias se suele cobrar como visita aparte aquí no aquí vamos gratuitamente dejaremos el tiempo libre para ver maravillas como el puente de la capilla construido en el siglo XIV con 200 metros de largo de madera el más largo del mundo en aquel momento o plazas como la plaza del mercado con su fuente que vemos aquí una ciudad que como ven está bañada por el lago de los cuatro cantones la leyenda de Guillermo Hotel se desarrollaba aquí en esta zona y que tiene al fondo los increíbles Alpes que lo verán también siempre casi siempre con nieve todo esto lo explicaremos daremos tiempo libre en esta ciudad explicando por dónde pasear dónde comprar las cosas típicas suizas los clientes siempre nos piden chocolate y relojes es lo que más siempre nos preguntan pues aquí es el momento de comprarlo en Lucerna y después de ver esta ciudad y dar este tiempo iremos al bus no sin antes llevarles a un sitio que un sitio bellísimo de Lucerna que a mí siempre me gusta dejar en sorpresa que es el León de Lucerna es una escultura impresionante que transmite un sentimiento tremendo como pueden ver ahí y que se hizo en la propia cantera eso que ven ahí es la cantera de la ciudad donde se sacó la piedra para construir la ciudad es una manera de decir que era un monumento hecho del corazón de los suizos en honor de todos aquellos soldados que murieron defendiendo al rey de Francia cuando Suiza era un país pobre y no era el país rico que vivía ahora que es ahora y tenían que vivir pues eso de defender a otros reyes que no eran ni siquiera el suyo y hablando de país rico que es Suiza pues iremos a su ciudad más importante Zurich que es ahí donde tenemos perdón el alojamiento no es la capital pero sí la ciudad más importante aquí no visitamos el centro de la ciudad tenemos el alojamiento pero por supuesto daremos a los clientes la manera de ir al centro de Zurich y disfrutar de la última noche del tour porque ya el día siguiente día 14 último día algunos puede que enlacen este viaje con el Eurissima y se vayan a Italia cosa que yo recomiendo y otros pues volverán de nuevo harán el círculo completo y volverán a París para en París pasar una última noche y al día siguiente ya todos tomaremos nuestro viaje de vuelta a casa nuestro avión de vuelo a casa entonces bueno pues aquí es donde termina este tour virtual de la Europa magnífica como decía un viaje por el centro norte de Europa visitando la Europa de cuento los lugares más tradicionales de nuestro continente y con un encanto especial especial un tour tranquilo relajado y muy recomendable para salir maravillado devuelvo la conexión la palabra a Félix para que Félix y Ángel sigan moderando el seminario y contando cosas Félix bien entonces les decía que quería yo empezar con esta cuestión de los del plano de Europa donde vamos a ver todas nuestras rutas desde Trabax llevamos ya unos años haciendo una un esfuerzo muy grande para establecer una red de tela de araña para establecer todos estos circuitos una de las ideas que yo quería comentar en el día de hoy es la posibilidad de en los distintos circuitos que tenemos por ejemplo hoy hemos visto este que es el magnífica bien podemos sectorizar podemos partirlos podemos hacer pedacitos más pequeños entonces en esta ruta por ejemplo podríamos vender un sector un pedacito que es desde Madrid hasta París podríamos también vender otro sector que sería desde París yendo por Mont Saint-Michel Caen Bruselas Brujas y acabar en en Amsterdam tal como nos explicaba Fernando o podemos alargarlo hasta Frankfurt o podemos alargarlo hasta Zurich o podemos hacer un redondo desde París a París entonces estaríamos haciendo París Países Bajos y Suiza bien con esto lo que quiero decirles es que es nuestra idea de parcialización de todo nuestro producto obviamente estamos hablando de un solo circuito pero también lo podemos convertir en combinaciones de distintas rutas pero buscando también un poco la personalización de nuestros circuitos regulares tenemos también la posibilidad de desde uno de los sectores que están publicados en nuestro folleto podríamos quitarle noches si tenemos un señor que ya ha ido a Amsterdam muchísimas veces porque ha ido a congresos a comprar o lo que sea y entonces dicen mire yo lo que quiero es hacer este pedacito pero quítenme las noches de Amsterdam basta con llamar a uno de nuestros distribuidores como es el caso del anfitrión del día de hoy con The Seish Bunny's Travel en Argentina y las chicas de operaciones te dirán mira 70 dólares por noche 140 dólares menos y el señor se queda en brujas bien de esta forma podríamos personalizar absolutamente todas nuestras rutas bien lógicamente también como decíamos antes podemos combinarlas desde Londres a París desde París a irnos hacia Mont Saint-Michel como veníamos antes volver hasta Zurich desde Zurich hacer la parte del sur de Europa con Italia aquí estamos viendo el trozo que es nuestro Europa máxima en el que tenemos muchas grupales puestos con de Stephanie a partir de Londres y esto lógicamente nos lleva a las distintas combinaciones que tenemos de aquí surge una pregunta lógica y es ¿podemos hacer paradas? bien y en ese sentido la respuesta es inmediata obvio que podemos hacer paradas porque ya que tenemos los sectores podremos hacer esas paradas y serán paradas semanales en cada una de las grandes ciudades por ejemplo podríamos parar en París del primer sector y después de ahí tomarnos una semana más tarde el bus que nos lleve hasta Roma hacer otra parada allí tomar un avión para ir a Grecia hacer un crucero por las Islas Griegas volver una semana más tarde y tomar el bus de la semana siguiente para volver otra vez a Madrid todas esas combinaciones las podemos hacer paradas semanales y sin costo también porque voy a cobrar una cosa que ya la tenemos con los sectores a partir de ahí hablar también de nuestro producto de categoría superior y en el día de hoy que hemos hablado de nuestro circuito Europa Magnífica pues un circuito de seis países España Francia Bélgica Holanda y Suiza en 15 días 1.750 dólares con valores agregados que los hemos visto en la explicación de Fernando bien circuitos más tranquilos cuando hablamos de categoría superior estamos hablando de circuitos que van a estar más tiempo en las ciudades intermedias por ejemplo vamos a dormir en Caen en lugar de hacer un trayecto largo para llegar hasta Bruselas vamos a dormir en Brujas cosa que no hace nadie bien y estas son las distintas opciones que tenemos en cuanto a las ciudades intermedias hoteles más céntricos vamos a van a ver que aquí no les decimos son todos hoteles cuatro estrellas cuando también sino que un hotel cuatro estrellas puede estar en el centro o puede estar a 40 kilómetros de la ciudad nuestra prioridad en la categoría superior es lo más cerca posible del centro histórico de las ciudades en cuanto a nuestra hotelería selecta bien y en ese sentido tenemos que contar en que estamos más o menos entre unos 15-20 minutos de transporte público desde nuestro hotel hasta el centro histórico en las grandes ciudades Fernando nos explicaba en la ciudad de Caen estamos a tres cuadras de el castillo medieval de la Quitaña con lo cual de la Normandía perdón con lo cual estamos en una en una situación realmente muy buena además de las comunicaciones que tienen todos nuestros hoteles y valores agregados también en las excursiones opcionales incluidas en este caso en este circuito tenemos la excursión de Brujas y de Lucerna sé que muchos de ustedes estarán pensando bueno pues si la ruta pasa por Brujas ¿cuál es la opcional? la opcional es que como nos ha contado Fernando vamos a hacer una visita pormenorizada bien de toda una mañana dentro de lo que es esta ciudad yendo al Lago del Amor yendo a lo que es toda la parte histórica medieval y central de lo que es la ciudad con lo cual eso es una opcional que normalmente en otros productos en el mercado se vende en destino en unos 40 dólares la ciudad de Lucerna que la tenemos incluida bien y eso es una opcional que se vende también en destino en 50 dólares aquí ya tenemos 90 dólares de valor agregado puesto en el mismo precio de 1,750 todo esto lógicamente combinado con todas las tasas turísticas incluidas en todas las ciudades de Supernocte y un seguro de asistencia que cubre los 30.000 euros Schengen algo que distingue a nuestro seguro es que no tiene límite de edad todos saben que es obligatorio tener un seguro médico para entrar a Europa y todos saben también que comprando un seguro médico en cada uno de sus países aquellas personas mayores de 75 años tendrán que pagar un suplemento de prácticamente el 50% por ser mayores de 75 en el caso de Trabax lo tienen incluido y no tiene límite de edad por tanto no tiene suplemento bien todos estos nos hace decir que son itinerarios con valores agregados bien en cuanto hablemos de categoría superior en Trabax y el valor agregado más importante de nuestra de nuestro producto es el Europack bien ya nos ha contado Fernando eso es un un valor agregado de excursiones y alimentos bien que nos va a explicar ahora Ángel lógicamente al final de esta explicación vamos a contestar las preguntas que están entrando en este momento en el chat ok adelante Ángel todo tuyo hola buenas tardes perfecto bien fantástica la explicación de Fernando en la cual habéis estado habéis tenido la suerte de escuchar como según íbamos avanzando el día a día de vez en cuando él comentaba excursión incluida en el Europack almuerzo incluido en el Europack visita incluida en el Europack bien pues os voy a contar lo que es el Europack muchos ya lo sabéis pero me toca explicarlo a los que no lo saben el Europack es el valor añadido que complementa nuestros circuitos bien el Europack incluye como ha comentado Fernando esos almuerzos esas cenas esas visitas esas excursiones que complementan este circuito este paquete además de poderlo ofrecer en el circuito Europa Magnífica lo podemos ofrecer en cualquier circuito por Europa entonces el Europack está incluido en cualquier circuito por Europa el Europack en este caso hablando del Europa Magnífica como pueden ver en la en la pantalla a ver si entra la siguiente diapositiva Félix bien pues incluye una serie de visitas y una serie de comidas entonces el cliente sabe o debe saber y le tenéis que hacer saber desde la agencia que comprándolo en la agencia es más económico que comprándolo en destino muchos piensan que a lo mejor comprándolo en la agencia les va a salir más caro pensando que la gente se va a llevar una comisión y dicen no, no yo prefiero comprarlo en destino bien desmiéntanselo coméntele que el Europack en destino es más caro bien aquí en la agencia lo van a pagar en dólares y en destino lo pagarán en euros primer punto este en concreto el Europack del Europa Magnífica como pueden ver en la diapositiva comprándolo en destino le va a salir 87 dólares por persona más caro con lo cual hay que hacerle saber al cliente que comprándolo en la agencia es más barato hay que ofrecérselo junto con el circuito saldrá ganando bien hay que dejarle claro al cliente que son actividades y que son visitas que él va a realizar porque lo lógico no conozco a nadie que estando en París teniendo la oportunidad de subir a la Torre Eiffel no quiera subir a la Torre Eiffel con lo cual con el Europack subiremos a la segunda planta del Torre Eiffel con el Europack nos subiremos en ese barco que os ha enseñado Fernando en París ese bateau parisien y recorreremos el río Sena durante una hora y media con el Europack haremos muchas cosas tendremos muchos almuerzos y muchas cenas incluidas hay una cosa que agradece mucho un cliente cuando viaja y es tenerlo todo organizado y bajo control y no tener que esperar colas que lo tenga todo hecho como el Europack lo van a acabar contratando mejor ofrecérselo desde allí ¿por qué? porque el cliente sabe lo que le va a costar de esta manera no tiene imprevistos el cliente sabe lo que va a ver lo que va a comer lo tiene todo controlado Travacs ¿por qué es bueno para Travacs? porque el Europack cuando lo hacemos con tiempo nosotros contratamos y reservamos en los restaurantes no hay que esperar está todo controlado controlamos y contratamos y compramos las entradas para subir a los diferentes o entrar en los diferentes sitios museos espectáculos con lo cual no hacemos cola no es igual estar esperando una cola para subir que llegar con un grupo y subir directamente ¿bien? entonces es bueno para el cliente es bueno para Travacs pero sobre todo señores agentes el Europack es bueno para las agencias porque la comisión se queda en la agencia entonces recordemos bueno para el cliente no tiene imprevistos se asegura que todo lo que está puesto en el Europack lo va a realizar bueno para Travacs porque lo controlamos y evitamos que los clientes tengan colas y es bueno para la agencia la comisión se queda en la agencia y dicho esto no me queda más que recomendar siempre el Europack el Europack es nuestra fortaleza es una de las varias fortalezas que tiene el producto y el catálogo de Travacs sobre todo en los circuitos por Europa yo he terminado espero que les haya quedado claro lo que es el Europack el Europack se contrata allí en la agencia si se quiere contratar en destino no se puede contratar como tal si se puede contratar actividad por actividad o cena independientemente de ahí que salga también un poquito más caro Félix muchas gracias tenemos preguntas seguramente muchas gracias Ángel antes de entrar en las preguntas quiero mostrarles esto este es un viaje especial de agentes de viajes que es una actividad que nosotros planteamos dos veces por año una en el mes de noviembre y otra en el mes de febrero en definitiva se trata de una inserción de un agente de viajes dentro de un tour regular para convivir con los clientes del tour regular no se trata de un fan porque no es exclusivamente para agente de viajes sino que es una experiencia de capacitación realmente súper interesante el viaje con Fernando es alucinante bien así virtual ahora imagínense que hagan con Fernando un viaje directamente en destino o sea eso realmente es ponerte las pilas pero además vas a dormir en la misma cama que vas a vender después a tus clientes vas a tomar la misma comida con los menús que después les vas a contar a tus clientes bien vas a hacer las actividades del Europack y vas a saber exactamente los tiempos lo mejor de todo oye en el hotel donde estamos que está al ladito de lo que es el castillo medieval de Caen pues mira sales y a mano derecha tienes una farmacia si te hace falta o lo que sea es la mejor capacitación que puede hacer un agente de viajes este mes de noviembre tenemos prevista el Eurissima es nuestro circuito estrella y el que da nombre a nuestro folleto bien son 19 días 5 países España Francia Italia Austria y Suiza también se puede sectorizar lo podemos partir y ahí tenemos sectores de Madrid Madrid 19 días es el completo Madrid Roma 15 días o el París Madrid 17 días o el París Roma 12 días bien les cuento este circuito precio normal de folleto sale 2095 dólares precio especial para gente de viaje la salida del 9 de noviembre en el circuito redondo Madrid Madrid 875 dólares precio realmente espectacular para la gente de viajes precio para un acompañante 9.95 precio para algunos clientes que quieran acompañar a este agente de viajes 1890 de 2095 a 1890 y esto porque es porque entendemos que hay agentes de viajes que tienen aquellos amigos que viajan siempre con ellos en ese viaje de confianza que realicen entonces hemos puesto a disposición de los agentes de viajes que quieran hacer esta experiencia dos habitaciones para llevar a sus pasajeros preferenciales o algún familiar ok esta experiencia ya les digo está prevista 9 de noviembre salida desde América hacia Madrid y el 12 de noviembre salida de América hacia París las distintas sectorizaciones que tenemos ok ok